Cumpleaños número 9 de Telepañal, anticipo del festejo del Día del Niño. Todo esto en la siguiente nota. Así es, estamos cerrando este mes de julio que es nuestro mes de aniversario. Cumplimos 9 años y bueno, muy contento con toda la gente que pasó por el local y bueno, y los que van a venir también porque hasta que termine el mes vamos a estar con las promociones. Tenemos promociones muy buenas por el aniversario del 20% de descuento en cilias de comer, en practicunas, en cochecitos, en ropa para la mamá, ropa para el bebé. Bueno, muchas promociones, muchos regalos y bueno, y seguir compartiendo con todos este mes de aniversario de julio. Además ya se viene el Día del Niño, así que seguramente el regalito más lindo está acá. Así es, se viene el Día del Niño y bueno, estamos preparándonos para recibirle a todos aquellos que quieran que quieran hacerle un regalo al niño de la familia del hogar o del barrio, diríamos acá. Lo vamos a esperar en Telepañal, siempre con la mejor atención personalizada, cordial y con la experiencia que nos caracteriza de 9 años estar dedicándonos a los niños. Así que bueno, los esperamos acá y vamos a tener muchos productos, muchos regalitos. Así que bueno, cuenten con las promociones, por supuesto, siempre en Telepañal tenemos muy buenas promociones. Y todos los meses van cambiando las promociones. En julio fue por el mes aniversario, en agosto por el mes de los niños. Así es, la idea es que siempre los clientes, bueno, al venir a Telepañal, que gracias a eso estamos también nosotros, y que bueno, darle también, devolverle un poco el cariño que nos dan con la visita y darle una promoción. Una única dirección, la recordamos. Es Mendoza 711, acá en la boutique del bebé, y también nos pueden llamar al 425-463, Telepañal. Así que bueno, cualquier cosa, hacemos envío a domicilio, si necesitan pañales o cualquier cosa que necesiten, como siempre, Telepañal 425-463. Telepañal 425-463.